Seguimos pues acá en este mirador del Museo Borrón de Siloé, observando, disfrutando de esta tarde muy amarilla porque el sol se rebosa a irse y nos deja pues esta mirada natural de la cordillera occidental a estas horas de la tarde ya con algunas luces encendidas, lo que indica que rápidamente se va a venir la noche de este 25 de mayo, temperatura, repetimos, reiteramos, 22 grados centígrados con viento muy frío, lo que indica que va a llover y por eso siempre en estos fines de semana culturales la gente de todas maneras sale a rumbear y lo importante es que si vas a rumbear, hazlo de una manera más sana si vas a tomar, no pongas el riesgo a tu familia, tus intereses económicos, tus amigos y los vecinos de la ciudad, no manejes tomado, escoge el conductor o si no, paga un taxi o un didi o el sistema que quieras para que evites primero problemas de salud, posiblemente la muerte o también la pérdida de bienes materiales, solo por no pagar una carrera en un taxi que saldría muy barato a comparación a los daños que uno puede ocasionar conduciendo un carro en estado de briaguez. La hermosura pues de la cordillera occidental a estas horas de la tarde de hoy, sábado 25 de mayo de 24, por si lo voy a decir en YouTube, por si lo voy a decir en YouTube, si lo voy a decir en YouTube, si lo voy a decir en YouTube, con la hermosura de la estrella de si lo voy a iluminando para toda la comuna 20 de Santiago de Cali, ahí ustedes pueden observarla, como la estamos trayendo para mostrarles a ustedes que la estrella de si lo voy a decir en YouTube, la estrella de si lo voy a decir en YouTube, la estrella de si lo voy a decir en YouTube,